En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Gloria a Dios en todo y por todo. Mi querida familia, feliz Domingo del Día de los Ramos. Cuando nos ponemos a pensar hoy en la fiesta del Domingo de los Ramos, tenemos a pensar en las multitudes de niños con sus familias que le dieron la bienvenida al Señor Jesús cuando estaba entrando en Jerusalén. Muchos de ellos cortaban las palmas, las hojitas de palmas, cortaban otros árboles que había alrededor y otros también ponían las túnicas que tenían en honor al Rey que iba entrando en Jerusalén. El día anterior, nuestro Señor Jesús levantó a Lázaro de los muertos, que estaba muerto por cuatro días. Entonces, muchas de las familias que estaban ahí, muchas de las personas que estaban ahí, querían ver a Jesús, pero también querían ver a Lázaro, al cual nuestro Señor levantó de los muertos. Entonces, cuando entraba, nuestro Señor le decía, ¡Oh, sana de las alturas! Bendito es el que viene en el nombre del Señor. La palabra, ¡Oh, sana! significa, ¡Sálvanos! Rezo, ¡Oh, sálvanos ahora! Las ramas de las palmeras simbolizan la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre el diablo y la muerte. El tema de todo el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesús se puede resumir de la siguiente manera. La humildad conduce a la salvación. Vemos hoy que nuestro Señor entró en un burrito a Jerusalén. En los tiempos antiguos, cuando un muy rey iba a entrar a la ciudad, entraba con toda su milicia, con toda la armada, cargados y preparados para la guerra, y entraba con su caballo, que era con la armadura y con lo demás, bien decorado, para mostrar su poderío y también para mostrar las fuerzas del armado. Pero nuestro Señor Jesús no hizo eso. Entró a Jerusalén de manera humilde para enseñarnos a nosotros a vivir de manera humilde y de vivir una vida pacífica y simple. Vemos después que la multitud que estaba feliz ese día, Cinco días después, la misma multitud se volvió violenta hacia nuestro Señor. La respuesta radica en la falta de conocimiento que ellos tenían. Durante ese tiempo, las personas estaban esperando que alguien, que Dios los liberara de la opresión de los romanos. Jesús, nuestro Señor, hizo eso, pero de manera espiritual. Y también hizo muchos milagros que lastimosamente ellos no pudieron ver. Como dice el evangelista Juan, la razón por la cual la multitud fue a su encuentro, fue que escucharon que había hecho esta señal, levantando a Lázaro, en el capítulo 12 del Evangelio de San Juan. La multitud vio a Jesús por amor o por curiosidad. No lo sabemos. La gente desde entonces estaba esperando esa liberación. Pero mientras adoramos hoy a nuestro Dios, es apropiado reflexionar sobre cómo vemos a Jesús y nuestra relación con Él. para permitir la gracia del Espíritu Santo que nos eleve el corazón, que nos llene de un aliento viviente, que nos dé fortalezas durante este tiempo difícil. Muchas veces en nuestra vida pensamos, tenemos una noción, y si esa noción o esa preparación que queremos no pasa, nos ponemos descontentos, a veces nos ponemos deprimidos, a veces nos sentimos mal. Acuérdense que por más que uno prepara y uno hace las cosas, Dios siempre tiene la última palabra. Y nuestro Dios nos va a cargar, nos va a ayudar, nos va a estudiar, pero no necesariamente de la manera que nosotros siempre queremos, sino de una manera mejor para nuestra salvación. Para prepararnos espiritualmente durante esta Semana Santa, por favor tomen un poquito más de tiempo de su vida cotidiana, a lo mejor no ver tanta televisión, malas noticias, a desconectarnos un poquito y poder enfocarnos en la Santa Biblia, en la oración, y así poder levantar, levantar nuestro estado espiritual y nuestros corazones para glorificar a Dios todos los días de nuestra vida. Que Dios los bendiga, los protege, y el Espíritu Santo los guíe. Amén.